Seguimos presentando desde el Colegio Mecenas una Open Class, en este caso la de Educación Física. Hola, buen día. Mirá, nosotros ahora estamos trabajando con un proyecto que se llama Open Class. Son clases abiertas donde invitamos a los padres que vengan a ver cómo se realizan las clases de Educación Física. Recién hace un ratito estábamos viendo unas clases. La profe Yanni le va a comentar más o menos lo que estuvimos viendo. ¿Qué vimos ayer? Lo que vimos ayer fueron los trabajos que hacen los chicos comúnmente y diariamente en clases de Educación Física. Con ellos trabajamos lo que es las habilidades motoras básicas, correr, saltar, pasar por debajo de obstáculos, subir, todo lo que ellos puedan hacer cuando le ponemos un obstáculo, que ellos resuelvan solo sus problemas de cómo pasar, de cómo atravesar ese obstáculo. Ellos todos los días trabajan con colchonetas, con aros, con elementos que tenemos en la institución y tratamos de que ellos todos los días aprendan un contenido nuevo, que ellos sepan también lo que es el compañerismo, lo que es el trabajo en conjunto. También una linda manera que los papis vean lo que los chicos van aprendiendo. Claro, así como ellos tienen la libre opción de venir a verlos, ya que los chicos están súper contentos cuando vienen los papás y los observan cómo ellos hacen, cómo ellos se desenvuelven en la clase de Educación Física, es como que ellos saben, los papás saben lo que los chicos hacen, no es que es algo oculto, algo que ellos no pueden venir a ver, ellos tienen la libre opción de venir a ver lo que es la clase de Educación Física y cómo trabajamos los profes acá. Y de paso ustedes también se evalúan, los mismos profes, cómo van yendo. Justamente la vista de los padres y de nuestros colegas nos permiten a nosotros hacer una autoavaluación sobre nuestra manera de enseñar, ¿sí? Por ahí hay veces que nosotros no nos damos cuenta, por ahí tenemos algún, no decirlo, algún error o algún defecto, sino cosas que se podrían mejorar y está buena la vista de otro para hacernos ver eso. ¡Gracias!